Bueno, vamos a conocer un poquito más de Trivento, vamos a conocer un poco más de esta ciudad. Todavía no puedo descifrar si es ciudad o pueblo. En algunos aspectos se comporta como un pueblo, en algunos aspectos se comporta como una pequeña ciudad. Lo que yo tengo a mis espaldas, todo esto, es la avenida principal. Es la calle principal de esta localidad, de esta ciudad, llamémosle ciudad, en un sábado de la mañana. Esto es el tránsito que hay en este pueblo. ¿Por qué marco esto? Porque si yo me doy vuelta, ahí hay una calle, ¿sí? Y yo voy a girar, voy a ir para el otro lado, y ahí hay otra calle. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que para allá o para allá ya no existe más la ciudad. Solamente son esas calles, ¿sí? O sea, es una ciudad a lo largo, sobre un cerro que está... Como todos los pueblos, las ciudades de esta zona de Trivento, en cada cerro, en cada cima de los cerros hay un pueblito. Y acá pasa lo mismo, y es a lo largo. Ahora te voy a mostrar, vamos a ir caminando, y ahora te voy a mostrar la otra parte de la ciudad. Tal vez la parte vieja, o la parte más antigua que tiene esta ciudad, que realmente es hermosa. Yo podría decir ahora, en este momento, que estoy en el centro de la ciudad. O tal vez en uno de los puntos más importantes de Trivento. Acá atrás está la comuna, ¿sí? Que es la municipalidad. Yo voy a ir girando, y van a ver que allá atrás, esa, es la parte más antigua, tal vez, de la ciudad. ¿Sí? La parte originaria. Y acá, las calles por donde veníamos caminando recién. Vamos a... te voy a mostrar un poquito más de lo que es esta parte, porque es lo que se considera el centro neurálgico de Trivento. Inclusive vamos a ver una estación de servicio, una estación de carga para autos eléctricos, que abundan, ¿eh? Hay muchos aquí en Trivento, a pesar de que es una ciudad chica. Acá van a ver un poquito mejor cómo es la distribución de la ciudad, y lo que yo les explicaba de la ciudad a lo largo, ¿sí? Y no distribuida en diferentes sectores, siempre a lo largo. Ahora estamos en la parte más alta de la ciudad, ¿sí? Y hoy estábamos por ahí atrás, por ahí abajo, cuando yo les decía que estábamos en el centro neurálgico de Trivento. Bueno, después de un gran esfuerzo físico, llegamos a esta plaza, ¿sí? Que es la parte más alta del pueblo, y que tiene la catedral. ¿Sí? Aquí esta torre que veíamos de la parte baja de la ciudad, cuando ves la parte antigua allá arriba de la Lomadita. Estamos en la parte más importante, tal vez, de Trivento, en esta placita, y en esa iglesia, en esa catedral, después los voy a mostrar en otro video, una cripta que realmente es fantástica, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Así que ya conocen un poquito más de Trivento, ya conocen un poquito más de este pueblo que es realmente maravilloso aquí en Italia.